Exactamente, es muy distinta la verdad que nos comunicaron que en Buenos Aires se está vendiendo el álbum de la semana pasada y esta semana empezó la venta en Buenos Aires, Capital Federal. Pero me he comunicado con otros secretarios generales de otras provincias, ellos tampoco recibieron ni el álbum ni la figurita. Ahora, Panini, el representante de Panini de acá del Chaco, en este momento se encuentra en Buenos Aires, pero todavía no tiene respuesta cuándo le van a entregar, a pesar que al representante de Panini, muchos quiosqueros le pagaron hace una semana adelantado la cantidad de revistas y de álbum que querían. Totalmente, vienen, piden, te dicen, te pago adelantado, te dejo mil, te dejo dos mil pesos, y le digo que no, que no, porque la verdad no sabemos si vamos a recibir o no la revista. Estamos en la incógnita, en la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar. Me estuve comunicando con gente de Santiago del Estero, de Jujuy, ahí tampoco llegó la figurita ni el álbum. Mirá, es de cero año a 99 años. O sea que yo esto incluso le venía a un distribuidor planteando este furor que hoy estamos viviendo desde hace un año. O sea que uno que está en la calle ve lo que puede suceder con un acontecimiento tan importante como el Mundial de Qatar, y que la gente está tan entusiasmada, todos estamos, todos argentinos estamos entusiasmados, y tenemos la esperanza de que Argentina va a salir campeón mundial, entonces es un furor tremendo esto. Y lamentablemente no poder tener el álbum para poder proveer al lector o al chico, al adulto o al abuelo, es una lástima porque todos quieren tener el álbum del Mundial de Qatar. Y acá en el Chaco y muchas provincias todavía no llegó ni el álbum ni la figurita. Solamente en capital federal. ¿Qué quiere decir? Monopolio y nada de federalismo.